mi cuenta puedes sacarlo de heraldo claro que si hermano, mandame un mensaje a la pagina con tu cuenta, con tu correo mandame los 14 numeros de tu tarjeta de credito pásame la fecha de vencimiento y le paso los 3 numeros atrás y te subo tu cuenta, que te parece, si o no Samuel 500 personas, de las 500 le llegara el pincho a unas a unas 20, comenta uno comenta uno si te llego al pincho a ver, máximo seran 20, 20, 20, comenta a uno si te llego al pincho, quiero 20, máximo 20 máximo seran 20 máximo seran 20, pues a la perna mira, acá hay uno mira, 1, 2, 3, acá Samuel Edwin, Luis Guillermo está mi causa, Dere, Brian mi causita, Joao puta, son como 500 ya, ya, basta, ya, calma ya no comenten hasta que todo el mundo comenta uno hasta que mejor apago hasta que mejor apago señores oh, le cayó en serio what gente, en serio le cayó mi mi primera what the fuck me lo botas me lo botas parado, sin polo oh, no, lo denegó en serio oh, no, man parado sin polo, man no te tengo miedo no vamos a lagitear nada carajo si le mete una primera yo no conozco yo no conozco las pérdidas ¿cuándo hiciste por 9? yo no sé qué yo no sé 63, 63 no, porque responde el time y me la cagaste no, en verdad arruinó el chiste, señores arruinó el chiste si está, si está, si está, si está, si está chicos, no hablen lixuras, por favor, ok? mi mamá está escuchando el stream y se va a molestar gracias afirmativa, afirmativa ¿está bien, rey? tiene razón mi King Kardashian muere, basura pling adiós y encima te rompo tu arma mamá huevo, coño de tu madre no, no espera, espera no tengo mana go, dazel, go, dazel, go, dazel dazel, dazel, dazel dazel al dazel nice no tengo primera no tengo primera eeeh adiós, coño de mí fan adiós ya saben, señores ya saben, señores cuando juegan techis para que no te rompan la mina ¿cómo se hace este hechizor? te acercas y mira abajo tuyo así, mira, pling, nada más ves, te vas a correr sencillo, ok, señores ya saben, ah ya saben los trucos de chiles ok, sí, gracias Tinker, ¿te puedo matar? estoy nivel 8 creo que lo mato pling pling ay, 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 adiós muere, manito chau acuérdense de mí, señores ok soy como una plaga no voy a desaparecer nivel 4 ya hay un booty hay un prosor hay un nivo hay un quinteca necesitamos un techisor, señores un techisor tenemos un gluglosor tenemos tetonas como la bélica necesitamos un techisor para que el balance del universo y del mundo se mantenga estable está por acá podemos entrar puyó, puyó tienen mordigan van las miércoles muro, muro wow no, valecito, rey lo siento estoy flaquito porque me puse a dieta hermano después que me rompieron el corazón como diez veces tuve que tomar acción señores después que me rompieron el corazón hermano con un iphone y con un samsung ya pues era momento de desahuevarse obviamente, no rey oigan se han dado cuenta que el equipo enemigo está a 0.11 ya recién me cuentan están 0.11 la miércoles what the fuck recalco señores 1.11 hay una chance hay una gran chance digamos 70% 75 de que nos desbaneen posiblemente ¿cuándo te hechizor? ¿cuándo te van a desbanear? posiblemente en febrero señores si nos desbanean en febrero después de prácticamente dos años sería chévere señores ¿no señores? gente ven ese men ese men va a morir ven para acá maldita sea ven adiós hermano yo soy odiado pero en inmortal yo soy odiado pero en inmortal rey en inmortal me odian acá no está normal en la media baja la gente me quiere creo que se cae un martillo si ya ganamos una partida por ahí me dijeron te hechizor la gente te odia estás haciendo las cosas bien así me dijeron si la gente te odia es porque estás haciendo las cosas bien ¿no? yo me creo eso más o menos señores yo también creo eso chicos igual ya poco a poco mejorando van a mejorar las cosas igual señores por ahora sí no más chill ¿no? pero señores siendo sinceros ¿a ustedes les gusta el baile? hablen en serio gente gente pero fuera de joda ¿a ustedes les gusta el baile? ¿en serio? o sea yo entiendo yo entiendo que tu flaquita te baile bien bonito pero ¿por qué razón quieres que un hombre un hombre heterosexual de un metro ochenta y cinco que pesa cien kilos te baile? no entiendo yo entiendo que tu flaquita te baile bonito te haga tu sensual tu baile de tubo pero hermanos ¿por qué quieren que un gordo de un metro un metro ochenta y cinco con ciento diez kilos de peso con lentes pelado te baile no entiendo hermanos no comprendo gracias 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 Ray thank you igualmente eso fue el apoyo en verdad ¿por qué quieren ver a un gordo bailar? o sea yo entiendo que tu veas no sepes al alison caso que te guste ver a la bélica que veas al azul y portugal eso te lo entiendo porque bueno rico pero ¿por qué quieren ver a un gordito bailar? son huevadas pena joda son raros es raro pero reyes ¿por qué se quieren? auxilio primero auxilio madafakas ay ay corran por su vida corran señores ¿cómo la acabamos? no dejan de acabarla señores yo en lo personal no quiero que se burlen de mí ay ya que gozo a ella mano te dije el mmr es un número pero pero hermano si eres tan bueno ¿por qué estás en arconte? no entiendo Ray con todo respeto con todo respeto ya me haces pelear mi pata me haces pelear acá el ciber ya me haces pelear te insultan ¿te insultan? no no que malo Ray que terrible que te dicen Ray como te insultan no entiendo chucha gente mandan un saludo mandan un saludo ¿para quién? es que brazo ese tinker están viendo wey pero ¿cómo se llaman tus novios? mandan un saludo para la gente de las flores de San Juan de Lurigancho para Aero 7 ay que miedo gente que miedo me roban que miedo gente no que miedo gente me roban ahí un saludo para las flores de San Juan de Lurigancho si voy por ahí me van a robar o no confirman para no ir no nada no nada o sea que si veo un montón de pirañas con armas fumando digo soy este hechizor tranquilo si no me hace nada chill claro pues vamos a invitar todavía ¿se imaginan señores? un día voy por el callao y un pata me reconoce y me saca la mierda venga andaste 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 ¿se imaginan eso señores? le he pensado le he pensado o ese pata me cago en Dota le voy a sacar su mierda puta que feo sería ese viro no me cae esta weón juega techis me da pincho el techis y me pega viene un pata de un metro cincuenta y me revienta pero sabe boxeo sabe muy tight como la beba ¿se imaginan gente? ¿se imaginan? ¿qué demonios fue eso hermano? le he pasado a un pata cuando estaba en Miraflores sabía comer con mis causas sabía ir a Miraflores sabía ir a Miraflores digo a a Plaza Norte y había un pata que me reconoció me reconoció y todo el día pasaba por mi mesa mirando así yo estaba comiendo mi pollito y me miraba así solapa y yo pensé este concha me tiene cólera seguro terminé de comer o te hechizó una foto puta madre el pata todo el día pasaba por mi mesa yo estaba comiendo mi pollito el pata así solapa con su fondo con su fondo así y al final una foto pet hechizor así weón eso fue bien raro una foto pet hechizor a mi me dio miedo me dio un poquito de miedo señores una foto pet hechizor la verga así me acuerdo que fue gente hace una semana cuando estaba entregando productos productos de la de la techis techis store adiós así recuerdo que fue chicos miren tan jovencito si la partida gracias acá ven ya va a acabar ya va a acabar porque todos andan jugando Mobile Legends es chamba hermano es chamba hermano señores Mobile Legends es chamba chicos aunque no lo crean es chamba que asco no terrible acá ven la rey gracias saludos si oh ese tinker no puede ser hermano ríndete que te pasa gracias gracias por dejarme en mi señores gracias nos vemos en la chocolatada 2.0 techis recontra somos recontra somos la chocolatada 2.0 en la beba no claro claro la historia sería más gozo si le regalas un iphone a una flaca y luego te quedas mirando como otro le das una rata en balde y ahí y